Como parte de su compromiso con la porcicultura, la firma de genética porcina PIC participó en el Congreso Nacional de la AMBEC con una serie de charlas en su precongreso enfocadas en su área de expertise para impulsar la productividad. Hizo un resumen de los principales factores en los cuales está enfocado la compañía para la selección de los animales que traemos al mercado. Hablo de las diferentes características tanto de prolificidad, robusticidad, peso de camada y la diferente tecnología que utilizamos desde el punto de vista de secuenciación. Nosotros tenemos varias líneas genéticas que apoyan mucho al porcicultor, sobre todo en la parte del destete. Todo esto con la finalidad de crear una estrategia integral para la correcta selección de los genes ideales. Nos enfocamos mucho en hacer que nuestros genes se expresen en su sistema. Muchas veces tenemos muchas limitaciones por la expresión de estos genes, como pueden ser temas de salud, temas de la misma industria, etcétera. Dentro de los temas analizados por los especialistas invitados, se encontró la tecnología y su correcta aplicación. Lo que se está utilizando en términos de inteligencia artificial y machine learning o como tecnología computarizada para identificar rasgos de comportamiento, rasgos de aplomos y cómo integramos esa tecnología para hacer una mejor selección de los animales. El procesamiento y aprovechamiento de información. Cómo se integra esa información desde las granjas núcleo hasta las granjas comerciales, pero incorporando la información que obtenemos de la secuenciación o de ciertas secuencias específicas de los animales que se genotipifican. Cómo se utiliza esa información para hacer una selección más precisa. Así como la importancia de contar con personal capacitado y con los conocimientos pertinentes para realizar un trabajo óptimo. Cada vez es más difícil tener a la mano de obra, tenerla, mantenerla, motivarla y que esté con nosotros haciendo muy bien su trabajo. Y dentro de los temas que abordamos precisamente fue el liderazgo que toma la empresa, los líderes que están en la empresa, para precisamente tener a la gente que esté haciendo muy bien su trabajo y que no se nos vaya tan fácil. Ambas áreas en las que PIC ofrece servicios y acompañamiento técnico para las granjas en todas las escalas. Todas estas áreas apoyan de manera integral a identificar todas esas áreas de oportunidad con nuestros clientes para poder eficientar nuestra genética. Hacia el final de la jornada en el marco del AMBEC y después de haber platicado con los especialistas en cerdos, los colaboradores de PIC coincidieron en que su activo más importante para el sector porcícola, además de la experiencia y la tecnología, es la confianza. Es tener la confianza de que estamos utilizando las mejores herramientas que existen actualmente para seleccionar los animales que vendemos o la genética que vendemos, el producto que se vende. Si nuestros genes se expresan muy bien, a nuestros clientes les va a ir muy bien. Todo esto se hace con el único objetivo de que nuestros clientes sean los más exitosos del mundo.